¡Uy! ¡Abordaron al vampiro Pituco! Por culpa de una tramposa. Tengo que esconder el celular del joven Cristóbal. ¿Ha visto mi celular? No. Jory-san, ¿no habiendo celular de Cristóbal-san? ¿Yo? No, 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 no. Para nada. Ella se meterá en un gran lío. ¿Cómo escondiendo celular de Cristóbal-san? Al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Cómo le va con su señorita enamorada? ¿Cómo le va con su señorita?